TVU Noticias Central Viernes 29 de septiembre, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de TVU Noticias Central. Acompáñenme a revisar los titulares. San Pedro de la Paz es la comuna que registra una mayor tasa de vehículos por hogar. La necesidad de cambiar el modelo de transporte se transformó en una prioridad. El don absoluto. La historia de Sebastián Acevedo tuvo su estreno en espacios culturales penquistas. Hablamos con su directora y María Candelaria Acevedo, su hija. El apoyo familiar y de universidades como la Universidad de Concepción se tornan claves para proyectar a figuras regionales. No tan solo pensando en el alto rendimiento, sino mejorar como personas y trabajo en equipos. El trabajo en materia del fomento del transporte público se ha transformado en una prioridad para las autoridades, sobre todo al sur del Vío Vío. Aún continúan los atochamientos y el aumento del par automotriz del parque vial ha sido una de las temáticas prioritarias también a trabajar dentro de lo que es la región del Vío Vío. Es la realidad de la región en diferentes puntos. Alta presencia de vehículos. San Pedro de la Paz es la comuna que registra una mayor tasa de vehículos por hogar, 0,5. La necesidad de cambiar el modelo de transporte se transformó en una prioridad. Tengamos una ciudad donde las actividades se encuentren más cercanas a nuestros hogares y más cercanas también a las otras actividades que realizamos, vamos a tener ciudades más vivibles, más caminables y con una mejor calidad de vida. Problemas que se acentúan tras los últimos accidentes generados y la imprudencia de conductores. Las acciones de las autoridades aquí buscan ser inmediatas. Nuevas alternativas más ecológicas. Evitar el uso de vehículos personales. Eso es lo que se busca concientizar en el Día Nacional sin vehículos. Hemos decidido cortar la avenida Pedro Guircerda, la diagonal de Concepción, donde se han instalado organizaciones que promocionan el uso de otras alternativas de desplazamiento, donde está la Universidad de Concepción, que también se ha sumado con mucha fuerza a esta celebración del Día Nacional sin el Auto, y que hemos trabajado junto con la Ceremi de Transporte. Queremos alcanzar como país la carbono-neutralidad, tenemos que realizar acciones en toda la materia. En particular, en eficiencia energética, electromovilidad, nosotros estamos trabajando muy fuertemente y aquí en la región del Río Dío, pronto lanzaremos un concurso que es en el marco de Mi Taxi Eléctrico, financiado por el Gobierno Nacional, donde podremos incorporar en el transporte de taxi colectivo. Diversificar la oferta de transporte público es uno de los objetivos. Es por ello la inclusión de nuevos vehículos como lo es este nuevo autobús, completamente modernizado y de alto rendimiento, un paso hacia una oferta de transporte más ecológico. La gran falta es el crecimiento de infraestructura vial acorde. Entre otras cosas, un bus de alto estándar, con tecnología moderna, diésel, que entre otras cosas nos permite tener accesibilidad universal, iniciar la nueva regulación del transporte público en la Gran Concepción. Estamos también evaluando y estudiando, haciendo muchos diseños de ciclovías para promover también el uso de la bicicleta, y estamos también en conjunto con lo que es el plan Más Movilidad, buscando la manera de hacer mucho más eficiente y extender hasta otras comunas. Mientras tanto, hay actualizaciones del accidente ocurrido en el biotren. La Fiscalía solicitó formalizar al chofer por homicidio, noticias que son abordadas desde la cartera de transporte. Nuestra preocupación en particular, más allá de eso, está orientada a cómo hacer que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bueno, nosotros entendemos y nos sumamos y nos entregamos a lo que hace el Ministerio del Interior en ese caso. Yo entiendo que la delegada ha sido bastante clara respecto a las condiciones que tienen que darse para que el Ministerio del Interior, a través de la delegación presidencial regional, sea parte de estas acciones judiciales. Evitar accidentes, buscar nuevos mecanismos de traslado, todo está conectado en materia de transporte. Cambios que la ciudadanía necesita que se urgen. Bueno, todo en el marco del Día Nacional sin vehículos, es esto que estábamos revisando anteriormente. Y ahora vamos a continuar con el Festival Rec, porque no solo tiene esta característica musical, cultural, sino que también gastronómica y turística. Y de ahí también viene lo que viene siendo el fomento que se busca por parte del gobierno regional. Mediante el sello gastronómico, el gobierno regional del Vivo Vivo y Cernatur reconocerán a los locales que se adhieren al festival con un horario de atención y una oferta especial durante los días previos y las jornadas del 28 y 29 de octubre. Consolidar la relación entre la industria del turismo de la región del Vivo Vivo y el Festival Rec es el objetivo que se propuso el gobierno regional, el Teatro Vivo Vivo, Cernatur y Pro Tour, para esta edición 2023 del Festival de Música Gratuito Más Grande de Chile. Para ello se han generado diversas acciones que apuntan a que los visitantes del REC 2023 conozcan las tres provincias de la región, copen la hotelería y descubran la oferta gastronómica que existe en la zona, aprovechando que esta edición se realizará entre días feriados. Pasemos a escuchar entonces los avances que se han tenido en base a fomentar el turismo y también el sello gastronómico en la reunión que estamos viendo en pantalla. Desde su inicio, el REC ha sido una apuesta por unir la cultura con los aspectos económicos. ¿Por qué con los aspectos económicos? Porque nosotros creemos que las personas que están viviendo en esta ciudad necesitan tener más espacios de diversión. Y en los restaurantes, en el arriendo de vehículos, en dedicarse profesionalmente a la música o a la tecnología que permite montar un espectáculo de esta naturaleza, hay una forma de vivir que la gente del Bío Bío puede practicar. El REC es mucho más que solo un festival de música. Es que estoy súper emocionada. Hace años, años que estoy tratando de hacer un contacto con Teatro Bío Bío, de participar en REC, la verdad es que yo toda mi vida, toda mi trayectoria de Pasta a la Nona, he apoyado mucho la cultura. Trabajé mucho con el Negro Estrada, apoyando bandas, dándoles de comer, invitándolos al restaurante. Entonces, la verdad es que siempre me ha gustado apoyar y estoy feliz hoy en día de todo lo que está pasando en la región. Creo que podemos más. Creo que el REC este año va a ser súper importante. Quiero que la gente de Santiago, así como nosotros nos pegamos el pique a Lola Palusa, la gente de Santiago se pegue el pique al REC. Bueno, como senador Bío Bío y en colaboración, por supuesto, con el gobierno regional del Bío Bío, impulsamos esta iniciativa que es invitar, digamos, primero al sector gastronómico a que se adhiera, digamos, a estos grandes eventos, tanto al Rally como al REC, a través del sello gastronómico, donde los invitamos a sumarse, a abrir durante los horarios en los que estos eventos se realizan, para que el público, una vez que termine estos eventos, pueda encontrar, digamos, lugares adecuados donde comer, donde pasarlo bien un rato, que es lo que busca cualquier cliente. Bueno, ya es tradición que en el Festival REC, a los costados de lo que vienen siendo los escenarios, se dispongan de diferentes locales, y ahí también, para poder disfrutar la tarde, es lo que se busca, impulsar el turismo local, y también la oferta gastronómica de la región del Bío Bío para todos y todas quienes visiten este festival, recordemos, sábado 28 y domingo 29 de octubre. La vinculación con los entornos también ha sido clave en el desarrollo de la fecha mundial de Rally en la región del Bío Bío. Competidores del máximo estándar visitaron algunos de los sectores de Arauco, justamente para fomentar esto en menores y en los niños y niñas que van a ser el futuro del país. Es la Escuela Marenostrup de Arauco. Niños y niñas felices por disfrutar de esta actividad. Y cómo no estarlo si tuvieron la visita de Emil Lindholm, piloto finlandés del Mundial de Rally, un espacio de conexión del deporte con la comunidad. Cita mundial de cuatro días y con 16 etapas en diversos circuitos alrededor de la zona. Dando inicio con nuestros niños y niñas a esta gran jornada, este gran evento Rally Mundial en Arauco. Aquí esto tiene que ver con la voluntad de todos y todas. Le agradezco al gobernador Rodrigo Díaz, más de 6.600 millones de pesos que aprobó junto al Consejo Regional y que esto nos permite traer este evento de Rally Mundial. Así que les agradecemos significativamente esta consideración de descentralización de los recursos. Un día a todo terreno, lleno de motores y naturaleza, plantaciones de árboles nativos, toda la vía de ir más allá del Mundial. Seguir aportando, seguir vinculando. Desde el parque comunitario de Los Castaños, le damos la bienvenida a la sexta fecha del Rally Mundial que se correga acá, en la región del Bío Bío, y en la región de Arauco. Este fue solo uno de los eventos de inauguración que tuvo el Mundial de Rally en la región del Bío Bío. El entusiasmo que ha mostrado la comunidad de Arauco es fundamental, su alcaldesa. Aquí lo que yo resalto siempre es el compromiso humano, la energía con la que las autoridades se comprometen, porque este es un evento que definitivamente se ha transformado en una herramienta súper, súper valiosa respecto de generar pilares fundamentales. Este es un deporte de gran comunicación mundial. Estamos situando el Bío Bío como un destino conocido en el planeta. Es la empresa Arauco quien toma el papel protagónico para desarrollar este torneo en conjunto de su programa de bosque abierto. Sus características geográficas de esta comuna son uno de los mayores atractivos de la zona. Un hito fue la bienvenida al Rally Mundial Bío Bío Chile en la comuna de Arauco, que tuvo como evento central la restauración nativa en el predio Los Castaños. Esta iniciativa de reforestación se inserta en el compromiso de la firma forestal de plantar 10.000 árboles nativos. Deporte y comunidad unidos por todos. TVU Noticias Central Ya inauguramos ConstruMart Concepción Huelper, una tienda donde encontrarás de todo. Maderas y materiales de construcción. Amplio surtido de puertas y ventanas. Herramientas manuales y eléctricas. Todo en ferretería. Gran variedad de pisos y cerámicos. Pinturas y accesorios. Gasvitería, baños y cocinas. Y lo que necesitas en electricidad e iluminación. Ellos ya nos visitaron. Fácil acceso. La atención, excelente. Hay harta variedad. Hay muy buenos precios. Aprovecha precio de inauguración. Shower Curvo de ducha, 80 por 80 centímetros a sólo 129.990 pesos. ConstruMart, profesionales de la construcción. Bueno, desde luego agradecer este homenaje. Que hizo en realidad un homenaje a ese teatro que hizo cosas muy buenas. Muy, muy buenas. La emoción de la obra. Tener el privilegio de representar al rector y representar a la Universidad de Concepción en un homenaje a un tremendo actor que junto a un elenco maravilloso dieron vida a lo que fue el TUC. En el contexto además en que estamos con la apertura de nuestra carrera de teatro el próximo año que volvemos a tener una escuela de teatro. Es realmente muy, muy emocionante y estamos muy agradecidos y felices de haber podido brindar este homenaje a Jaime Badell hoy aquí en López Concepción. Felicitar a la Universidad de Concepción de que abra de nuevo su escuela de teatro. Porque es un trabajo necesariamente hecho en comunidad, hecho con respeto a lo que piensa el otro. En fin, un gran, gran abrazo a la Universidad de Concepción por esta reabritura de la escuela. Gracias y gracias también por sus aplausos y por su compañía. Y ahora vamos con el bloque deportivo en una semana que tenemos cargada al rally. Se ha estado hablando del rally desde que empezó esta semana. También tenemos muchísimo fútbol y el retorno también oficial del básquetbol por la Udeconce en este bloque deportivo. Pero empecemos con el rally, que es lo que está atrayendo toda la atención en esta zona, la vuelta de esta fecha mundial, después de lo que se vivió el 2019. Lo que comenzó ayer con la presentación de los equipos oficiales allá en Los Ángeles, en la Plaza de Armas de Los Ángeles. Y hoy, que ya tuvimos las primeras pruebas en los tramos que corresponden a Laja y San Rosendo. Recordemos que este rally, que corresponde a la fecha número 11, después de la que se disputó en Grecia, está dividida en 16 pruebas. Y seis de ellas se corren hoy, otras seis mañana, incluyendo Santa Juana, Coronel, Lota. Para terminar el domingo con las comunas de Penco y Florida. Y la premiación que será también aquí en Concepción. Este rally del Bío Bío, que no solo incluye Concepción o Talcahuana, donde están especialmente instalados ahí los autos, sino que también incluye todas las comunas de esta zona, a diferencia de la del 2019, tal vez, que fue un poco más reducida en cuanto a espacios. Y para la gente que quiere ir a ver, también dice, ¿con qué nos vamos a encontrar? Se va a encontrar con Carl Rovan Pera, que en este momento el finés es el piloto, es la gran figura del automovilismo mundial. Y con 22 años tiene todo para titularse campeón acá esta fecha, porque recordemos que después quedan solo dos para terminar la temporada de 13 fechas de este rally mundial. También va a estar Thierry Neville y Ohtanak, que fue el último ganador del rally acá cuando se realizó el 2019. Y también algunos competidores locales importantes como Alberto Heller, que va a estar corriendo en la RC1. Y también Pedro Heller, Jorge Martínez y también Fernando Padilla van a estar todos ahí en este rally, que es la invitación para toda la gente para que se instale, para que siga, para que acampe y para que disfrute también ahí con la premiación, aplaudiendo este evento de primera categoría mundial que vuelve a la zona y queremos que se transforme en una tradición. También tenemos mucho fútbol en la zona, equipos que ya están peleando cosas porque los distintos campeonatos se están jugando las últimas fechas. Y es el caso de la Universidad de Concepción, que viene de perder esta ida de Copa Chile frente a Magallanes, tal vez de manera sorpresiva, por tres goles a uno. Pero se reencuentra con lo que es el campeonato oficial de la primera vez, donde tiene que visitar este domingo a las 15 horas a Santiago Morning. Y tiene la oportunidad de abrochar la permanencia en la categoría después de un comienzo que sabemos fue muy difícil, una primera rueda donde parecía que no había escapatoria, pero la U de Concepción se levantó más allá de que en las últimas fechas le ha costado, lleva tres jornadas ya sin ganar, pero esta vez puede abrochar la permanencia porque está en el puesto 12 con 30 puntos y el último, recordemos que solo baja uno, es Recoleta con 24 unidades, hay seis de diferencia y solo tres fechas por jugar. Así que interesante ahí lo que pueda abrochar la Universidad de Concepción para terminar tranquilo el año sin sacar cuentas. En una división donde también se está jugando el título entre Cobreloa, Antofagasta, Santiago, Wander, y está muy entretenido también ahí la parte de arriba de la tabla. El que sí también está peleando en la parte alta, como nombrábamos estos últimos equipos, pero en primera división es Guachipato, que ha tenido un año sorpresivo, parecía que en algún momento se caía, pero no ha tambaleado y le ha seguido pie de alguna forma a este sorprendente Cobresal, que sigue siendo el líder del campeonato. Tres puntos de diferencia entre Cobresal y Guachipato, con Colo Colo también ahí que se está metiendo, en estas últimas fechas quedan seis para ver quién es el campeón del fútbol chileno, y Guachipato mañana a las 17.30 horas recibe a Copiapó, uno de los equipos complicados en la tabla de posiciones. Parece un bonito partido para que Guachipato se pueda afirmar ahí, tal vez recortarle distancia al líder. Guachipato llega con cinco partidos invictos, llega en una muy buena racha, y está, como decíamos, a tres puntos de Cobresal, que juega el domingo a las 18 horas contra Palestino, que va en cuarto puesto, y también tiene posibilidades matemáticas de ser campeón, así que un partido donde uno dice ahí, en teoría, tal vez puede pinchar ahí un Cobresal, perder algunos puntitos, y Guachipato acercarse. Así como Guachipato tiene este partido importante en la parte alta de la tabla, tenemos también en la segunda división a dos equipos nuestros, Deportes Concepción, vamos a ir con el partido del domingo a las 15 horas, visitando a Iberia, dos equipos que tienen que asegurar también un año más en la categoría, Concepción, desde luego, mejor aspectado que el equipo Angelino. Domingo a las 15 horas, este Deportes Concepción que tiene 25 puntos, recordemos que bajan dos en esta categoría, Linares tiene 19, Iberia es el colista con 16, no ha hecho tan mala campaña, pero le han restado hartos puntos por secretaría, que no son culpa de los jugadores, pero se están jugando ahí su última chance, así que no va a ser un partido fácil para este Concepción, que en los últimos tres partidos solo consiguió dos puntos, después de una racha muy, muy positiva, que lo tiene con un pequeño colchoncito ahí, de tranquilidad, pensando en no descender, pero tiene que abrochar aquí, faltando tres fechas, contra Iberia. Buena oportunidad para el equipo de Lovrin Cevich, también, tal como decíamos de la Universidad de Concepción anteriormente, después de un inicio muy, pero muy complicado, parece que está viendo la luz. También en esa misma división, Fernández Vial juega este lunes, porque recordemos que tuvo partido a mediados de semana, donde perdió, se cortó la racha de siete partidos sin derrotas, y ahora vuelve a la acción el lunes, recibiendo a Valdivia, y todavía, con este sueño que tiene Fernández Vial, de terminar, por qué no, entre los tres mejores del campeonato, algo que parecía impensado a principios del torneo, pero de la mano del técnico Jonathan Orellana, y varios jugadores picados, como le llaman ellos, algunos que estaban medio sin club, medio botados, pero cómo se revalorizaron todos. El lunes a las 18 horas, este Fernández Vial, que tiene 35 puntos y está en cuarto lugar, sobre ellos está San Antonio con 38, y Melipilla con 40, por qué no, ahí, alcanzar por lo menos a uno de ellos, para terminar entre los tres primeros. Este Fernández Vial, que es la segunda mejor defensa del campeonato, con Neri Veloso a la cabeza, también uno de los peores ataques, pero a cada gol, este Fernández Vial le saca oro, así que, suerte ahí también para el equipo aurinegro. También hay acción importante, y esta sí que es la última fecha del fútbol femenino, donde nuestros dos equipos se están jugando la temporada, ambos, recordemos que no lograron clasificar a la liguilla de arriba, que va por el título, por lo tanto están en el grupo de los siete de abajo, que luchan por permanecer en la categoría, y ambos, lo bueno es que dependen solo de ellos mismos, de ellas mismas en este caso. Se juega el domingo a las 12 horas, todos los partidos a la misma hora, Universidad de Concepción visita a Audax Italiano, que es el líder de este grupo B, mientras que Fernández Vial recibirá en Hualqui a Puerto Montt. Paralelamente estará jugando Iquique con Cobresal, en otro partido que puede ser importante para sacar cuenta, en caso de que no les vaya tan bien con los resultados. De ganar Universidad de Concepción, se salva del descenso directo, de ganar Fernández Vial, también se salva del descenso directo, pero recordemos que hay otra instancia, donde los dos equipos que terminen antepenúltimo, tienen que jugar un partido más, para ver quién es el tercero, que baja a la segunda división, a la primera vez del fútbol femenino, así que a jugarse la vida ahí, y esperamos que la gente también acompañe ahí en Hualqui, estamos al ladito ahí de Hualqui, para acompañar a este Fernández Vial, que como ha remontado las últimas fechas, y le ganó el clásico a la Universidad de Concepción, que los dejó con posibilidades de salvarse en este cierre de campeonato. Y no solo rally, no solo fútbol, también la vuelta del básquetbol, que en este momento, Universidad de Concepción, recordemos que a las 20.15 horas, por Copa Chile, está visitando a la Universidad Católica, el campeón, el campeón de la Universidad de Concepción, defendiendo el título, con varias bajas, bajas que se celebran de todas formas, porque están jugando en la selección chilena, preparándose en este momento, muchos de sus elementos, para los panamericanos, es el caso de figuras como Sebastián Carrasco, Lino Saez, Diego Silva, y Nicolás Aguirre, la última incorporación, que no podrá debutar, porque como decíamos, estará defendiendo, o preparándose para defender, a la selección. Tampoco estará Kevin Rubio, que también está, en el representativo chileno, pero del básquetbol, 3x3, así que, Universidad de Concepción, con los seleccionados, con el 3x3, y también, en este momento, con la Copa Chile, visitando a la Universidad Católica, en las Condes, y con muchos alumnos, de la Universidad de Concepción, porque el plantel, como se tuvo que acortar, para este partido, está Milano, está Arteaga, pero también, estarán, están varios estudiantes, como Domínguez, como más, como Rivera, ahí, dando cara, por la Universidad, de Concepción, recordemos, que esta Copa Chile, son grupos, de 7, para definir, el campeón, que esperemos, sea nuevamente, la Universidad de Concepción, esta exitosa, Universidad de Concepción, de Cipriano Núñez, y con eso, cerramos, el bloque deportivo, y seguimos, con la edición central, de TVU Noticias. TVU Noticias Central. Ya inauguramos, ConstruMart Concepción Welper, una tienda, donde encontrarás, de todo, maderas y materiales, de construcción, amplio surtido, de puertas y ventanas, herramientas manuales, y eléctricas, todo en ferretería, gran variedad, de pisos y cerámicos, pinturas y accesorios, gaspitería, baños y cocinas, y lo que necesitas, en electricidad, e iluminación, ellos, ya nos visitaron, fácil acceso, la atención, excelente, hay harta variedad, hay muy buenos precios, aprovecha, precios de inauguración, cerámica de piso, tipo madera, de 60 por 60 centímetros, por solo, 7,990 pesos, el metro cuadrado, ConstruMart, profesionales de la construcción. Hola, soy Edmundo, y gracias a Mundo Go, puedo administrar mis tiempos, guardar programación, y verla cuando yo quiera, adelantar y roto hacer mis programas favoritos, y repetirlos, las veces que quiere esto, si es tomar el control. TVU Noticias Central. Y regresamos, para comentar, que aún estamos, en el mes de la memoria, y de ahí también, se rescatan, las historias, de lo que fue, la dictadura, y la época, de esta dictadura, psíquico, militar, de ahí se alza, Sebastián Acevedo, y también, lo que han sido, las producciones audiovisuales, el don absoluto, ha sido presentado, en la región del Vivo Vivo, un documental, que justamente, aborda, la vida, la historia, también, del movimiento, que se generó, alrededor, de la figura, de Sebastián Acevedo. Cerca de 40 años, han pasado, desde aquel día, noviembre de 1983, es la Catedral de Concepción, lugar donde Sebastián Acevedo, se inmola, en señal de lucha, y resistencia, la razón, que la CNI, le devolviera a su hijo, e hija, que habían sido secuestrados, su legado, busca no ser olvidado, con un llamado, a la conciencia, y una familia, que sigue rescatando, su memoria, El horror, que pueden haber visto, las personas, como un hombre, joven, que era mi padre, de 50 años, con hijos, con nietos, no lo íbamos a ver, nunca más, entonces, son cosas, que a uno, quisiera, no tenerla, dentro de la memoria, Yo quería terminar, con la dictadura, Teníamos certeza, de que en Chile, había desaparecido, me llevaron, para la orilla, de la playa, y me hicieron, un simulacro, de fusilamiento, es Sebastián Acevedo, una acción, que se transformó, en un símbolo, de valentía, y que inspiró, el movimiento, contra la tortura, Sebastián Acevedo, un grupo humano, que puso, su vida en riesgo, sin la utilización, de la violencia, para apoyar, a las víctimas, de la dictadura, historias, que serán parte, del documental, El don absoluto, Un poco levantar, a la región del Bío Bío, a levantar, a todas las regiones, que no todo pasa en Santiago, sino que es, descentralizar también, el cine, contar historias, de otros lados, que no somos, el centro del mundo, allá, y entonces, es una manera, de decir aquí, todos valemos, y todos sufrimos, de alguna manera, unos más, otros menos, en el tiempo, de dictadura, de la represión, y de la persecución, entonces, esta es una historia, muy concreta, y, y, ha valido mucho la pena, que sea aquí, este estreno. Su hija, María Candelaria Acevedo, víctima y testigo, de lo ocurrido, en los años, de dictadura, cívico-militar, y que fue parte, de este documental, da cuenta, de la trascendencia, de lo realizado, por su padre. He estado, como repitiendo, hace varios días, el tema, de lo que es, este, esta pieza audiovisual, que viene a, a rescatar la memoria, de nuestro país, a rescatar, lo que tiene que ver, con, eh, la acción, que hizo Sebastián Acevedo, un 11 de noviembre, del año 83, eh, pensando, en la libertad, de sus hijos, como era, Galo Fernando, y quien les habla. El documental, estará presente, en diferentes espacios, de la región, del Vío Vío, como el Teatro Universidad de Concepción, la Corporación Cultural Alianza Francesa, y Artistas del Acero, y también, en la plataforma, miradoc.cl, esperando así, seguir visibilizando, y rememorando, esta parte importante, de la historia, de nuestro país. No hay canto que devuelva tu respiro a la vida, pero si... Está disponible este documental, a través de miradoc.cl, y ahora vamos a los deportes, porque ya queda cada vez menos, para los panamericanos, y para Panamericanos Santiago, 2023, y las autoridades chilenas, llegaron a México, para la ceremonia, de encendido de fuego, del Panamericano. El fuego estará, en la locación, de Teotihuacán, en México, y será trasladada, hasta Chile, como estamos viendo ya, en imágenes, y no se apagará, hasta llegar, a Santiago, 2023, recordemos, esta llama, se mantiene, encendida. Pasemos a escuchar, entonces, al ministro del Deporte, Jaime Pizarro, y también, al director ejecutivo, de los Juegos Panamericanos, Santiago, 2023, Harold Maynichols. Vamos a tener, una linda fiesta, las instalaciones deportivas, son de primera, la villa es fantástica, el país está preparado, para recibir, a todos los que nos van a visitar, así que muy bien. Para Chile, es un privilegio, este momento, de verdad, toda la historia, la tradición, lo que implica, este momento, de ver el fuego, de saber, que esa llama, debe permanecer, creo que también, es un momento, de reflexión, de estímulo, para los deportistas, para la sociedad, en mantener, esta ilusión vigente, creo que este, este ritual, es muy simbólico, es muy oportuno, también. Bueno, es un momento, inolvidable, para todos los que vamos a estar acá, el empezar a cumplir, un sueño que lleva, tantas décadas, sin poder realizarse, yo creo que ya es, definitivamente, la instalación, de los Juegos Panamericanos, en Santiago 2023, y además, en un lugar simbólico, con una fiesta, llena de, de tradiciones, de cultura, de entrega, de mensajes, diversos. Bueno, y esta, esta visita, recordemos, que es tradición, que la máxima, autoridad, de los Juegos Panamericanos, y para Panamericanos, sea, quien recepcione, esta antorcha, que estamos viendo, en pantalla, para ser trasladada, a nuestro país, Santiago 2023, es el lema, también, en parte, de lo que van a ser, los Panamericanos, y para Panamericanos, que ya se aproximan, y recuerde, la región del Bío Bío, también será sede, con el canotaje, y el remo. Y ahora, vamos a continuar, con el deporte, pero en relación, a lo que se está desarrollando, en Francia, porque en Nández, se enfrentará, el Combinado Nacional, los Cóndores, frente a los Pumas, la selección argentina, de rugby. Le invitamos, a conocer, un poquito más, de la historia, del Combinado Argentino, que ya, tiene una base, esta trayectoria, en el mundo, del rugby. Respetados, a nivel internacional, un referente, sudamericano, Argentina, los Pumas, un rival, a tener en cuenta. Los resultados, y desempeño, de Argentina, tanto en mundiales, como en otros campeonatos, no son coincidencia. Ya, a fines del siglo XIX, se había realizado, el primer encuentro, de rugby oficial, en el club, Buenos Aires, Cricket Club. Esto, dio un paso, para que, en 1899, se formara, la Unión Argentina, de rugby. Fue en el año, 1965, donde los argentinos, realizaron, su primera gira internacional, a Sudáfrica. En ese entonces, el animal, que tenían, en el pecho, era un jaguareté. Pero, un periodista, lo identificó, como un puma. Tras una exitosa gira, lograron ganarse, el apodo, y el reconocimiento, a nivel internacional. El cuadro, trasandino, ha disputado, varios mundiales, pero el año, 2007, alcanzaron, su máximo logro. El tercer puesto, comandados, por el legendario, número 9, Agustín Pichot. Esta, ha sido, la única vez, en que un equipo, sudamericano, se ha sentado, en el podio de campeón, tras ganarle, dos veces, a Francia, los dueños, de caza. En la última década, los pumas, han participado, en diferentes torneos, como el rugby championship, pero, como todos los equipos, sus ojos, están puestos, en el premio máximo. Sosten el trofeo, Webelis, y gritar campeón. Bueno, y cuánto queda, para este enfrentamiento, lo vamos a ver, a continuación, porque, solo 13 horas, y 25 minutos, mañana, sábado, 30, de septiembre, a las 10 de la mañana, Hernández, se estará enfrentando, Argentina, contra Chile, por el Mundial de Rugby. Así que, ya a planificarse, para poder apoyar, a los cóndores, en esto, que está siendo, una travesía histórica, este paso por Francia, este paso, por el Mundial, es independiente, del resultado, que se consiga, esto ya es historia, lo que se está viviendo, la sola presencia, del combinado nacional, en suelo francés, por el Mundial de Rugby, significa, historia pura, para nuestro país, así que, un orgullo nacional, lo que están, realizando los muchachos, del rugby, a nivel internacional, y también, vamos a pasar, a una información, antes de irnos, a la pausa, porque, Nicolás Yarri, venció, al 4 del mundo, Tsitsipas, en un intenso duelo, 6-4, 6-4, así que, las felicitaciones, obviamente, para un jugador, que estuvo alejado, de las canchas, recordemos, durante mucho tiempo, tuvo que partir, sin ranking, lo tuvimos, acá, en el Challenger, del Vivo Vivo, ahí, cuando estaba, haciendo sus primeros, logrando sus primeros puntos, en el circuito, y ya se encuentra, dentro, de los mejores del mundo, así que, buenas noticias, en el ámbito, del deporte, nosotros, nos vamos a una pausa, y ya regresamos, con más informaciones, ¿De qué manera has participado, del proceso de acreditación, institucional UDEC? ¿Fuiste una de las 13 mil personas, que respondieron a la encuesta, base para el análisis? ¿Has visto información, del proceso de acreditación, en noticias UDEC, redes sociales, New Letters, o gráficas distribuidas, por el campus, como esta? ¿Has participado, en reuniones de socialización? Bueno, si has llegado hasta acá, también eres parte de este proceso, si quieres saber más, te invitamos a informarte, en agreditación.UDEC.cl, porque la agreditación, institucional, es tarea de todas y todos. En Mundo, ya somos, un millón de clientes, y fruto de los constantes, esfuerzos, por mejorar, es que hemos sido premiados, nacional e internacionalmente, Ucla y Enper, nos reconocen, como la internet fibra, más estable y más rápida, de Latinoamérica, y gracias a nuestro compromiso contigo, nos entregaste el premio, a la lealtad del consumidor, de ALCO, por ti, por ser más, mundo, tecnología, al alcance de todos. TV1 Noticias Central, regresamos, regresamos, para continuar con el deporte, para comentar también, lo que ha sido, este campeonato nacional, universitario, que comienza, este 1 de octubre, hasta el 6 de octubre, que cuenta con entrada, liberada, completamente gratuita, y se desarrollará, en la casa del deporte, de la universidad, de Concepción, ya hay nómina, y horarios listos, para también, el debut, de la universidad de Concepción, pero, lo que va a ser, la ceremonia, de inauguración, del campeonato nacional, universitario, de voleibol, femenino, a partir entonces, de las 11 de la mañana, se enfrentará, la universidad de Chile, ahí, las campeonas actuales, del torneo, también, posteriormente, ya a las 13 horas, inicia, la ceremonia de inauguración, y a las 14, debuta, la universidad de Concepción, contra la universidad, de la frontera, así que, a planificarse, porque, a partir del domingo, desde las 11 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, tendremos deporte, en relación, a lo que ha sido, este desarrollo, del campeonato nacional, universitario, recordemos que, el pasado año, el combinado masculino, de la universidad, de Concepción, logró alzarse, como campeones, de este evento, así que, harta expectativa, un lleno total, en aquella instancia, también, en este desarrollo, del campeonato nacional, universitario, de voleibol femenino, recordemos, desde el 1, hasta el 6 de octubre, con entrada, liberada, en la casa del deporte, de la universidad, de Concepción, para que usted, también, pueda ir, y ser parte, de esta cita, deportiva, y vamos a continuar, con el deporte, porque, es importante, lo que se realiza, el trabajo, desde el apoyo familiar, desde también, lo que ha sido, la formación, por ejemplo, de las casas universitarias, en el desarrollo integral, de las personas, no solo como estudiantes, a futuros profesionales, sino que también, dentro de lo que viene siendo, el ser humano, esto es justamente, lo que busca retratar, este reportaje, que da cuenta, de que no solo, hay un deporte, en Chile, el fútbol, sino que también, existen muchas otras disciplinas, lo que implica, los contratos, para cada jugadora, lo que implica, obviamente, una seguridad, en cuanto a salud, seguro, un sueño, deportistas, que rinden, el más alto nivel, y que con el apoyo, de la UDEC, pueden dedicarse, a pleno, es la realidad, hoy, del plantel femenino, de la Universidad, de Concepción, y obviamente, una jugadora, que está iniciando, una carrera, en el fútbol, el ya, contar con, un sostén económico, estable, de lo que implica, un contrato, obviamente, influye positivamente, a la hora de decidir, si dedicarse, o no, a esta carrera, todo tiene, un punto de cambio, de avance, de mejora continua, el objetivo, de todas, se transformaba, en realidad, la entrada, en vigencia, de la ley, de profesionalización, del fútbol, femenino, en 2022, garantizó, la contratación, progresiva, de los planteles, femeninos, a nivel nacional, es lo más importante, que una mujer, se pueda dedicar, al fútbol, es lo que buscamos, todas, que muchas veces, tengo compañeras, que son mamás, trabajan, estudian, son futbolistas, son súper mujeres, como yo le digo, que hacen cinco cosas, en su vida, día a día, y obvio, agotador, que todo facilitaría, poder solo dedicarse a esto, cambios que garantizaban, que garantizaban el desarrollo, y ahí los entornos, son esenciales, es el partido entre LUDEC, y Cobresal, por el grupo B, de la liga femenina, como siempre, la familia, son los hinchas, número uno, y la familia, es el caso de David, viaja todos los fines de semana, apoyando a su hija, no importa, los kilómetros de distancia, o el clima, con su hija, la hija, la número 15, se llama Scarlett, en Puerto, y ella viene de Colo Colo, no sé si decirlo, pero no pasó a adulta, hizo toda su carrera de cadete, en Colo Colo, de los 13 años, La organización fue desde cuando la NFB mandó el victory, de ahí nos planificamos con mi señora, mi hijo, e invitamos siempre a papá, cosas así, amigos, y continuamos el viaje nosotros. Lo mismo ocurre en la UDEC, Berta siempre está atenta a los partidos de su hija, desde las galerías del estadio de la Universidad de Concepción siempre está atenta al desempeño de su hija. La chica empezó a hacer fútbol y en todo momento nosotros le hemos apoyado, en los momentos buenos, en los momentos malos. Eso es a gusto, porque así se equivalen las cosas y no siempre es todo para los hombres, sino que también para las mujeres. Apoyo familiar que es habitual y que logra mantenerse gracias a la dedicación y que ocurre en otras disciplinas. La rama de básquetbol femenino logró buenos resultados durante la fase regular del torneo, trabajo que tuvo como resultado que dos jugadoras representasen al seleccionado. Fueron dos campeonatos muy intensos, el 3x3 conlleva mucha intensidad, un juego muy rápido, muy dinámico, pero linda, una linda experiencia, pude compartirla con una de mis compañeras de Quijio Banca. Así que nada, yo creo que una linda preparación para lo que es de cara a los fanamericanos. Fue súper inesperado porque dentro de todas las programaciones de los campeonatos como que nos avisan a última hora, pero nada, el nivel de llegar a competir con Francia, Canadá, que son potencia en el 3x3, es súper enriquecedora a futuro, tanto en el 5x5 como en el 3x3. El amateurismo es la realidad de muchas disciplinas de trabajo en equipo. El rugby no es ajeno a ello. Aurelio fue durante mucho tiempo jugador de All Jones, club que surgió del amor y pasión por el deporte ovalado. Había un campeonato nacional de 7 y aquí había el clasificatorio para ese nacional que era regional. Y se jugó acá, incluso el que ganaba se iba en una avioneta, el equipo completo, no una avioneta, un avioneta, un bimotor grande, que se iba a Santiago. Así que nosotros nos metimos, empezó a generar un sentimiento, digamos, de que esta cuestión podía volar. Y ahí hubo una serie de reuniones, cómo lo hacemos, que se yo, y decidimos formar All Jones. Cuatro, cinco, seis, cambio. Deportistas que entrenan, que buscan ser más, la realidad a la que están acostumbrados, ambientes que tienen desafíos y carencias, pero que el mundial de rugby proyectó la masificación. Ahí también una meta. De tener que viajar mil kilómetros cada 15 días para apuntar a una competencia de nivel, es una locura. Es una locura desde muchos puntos de vista. Digamos, el desafío era que el campeonato local no perdiera más calidad de la necesaria. Y vas a perder calidad, eso está claro. Pero que no perdieras más calidad de lo chiquitamente necesario. Y ese para mí es el desafío. Dos jugadores del seleccionado mundialistas pertenecen a All Jones, resultados de años de trabajo. Talento que pertenece a nuestra región, dispuestos a dejarlo todo por llegar a lo más alto. Competir sin mayor preocupaciones. Ser los mejores. Sueños que ellos y ellas desean cumplir. Que ya están cumpliendo. Y vamos a conocer las condiciones climatológicas de los siguientes tres días para ver qué nos depara este fin de semana. Para Concepción, sábado completamente soleado, con una mínima de 8 grados y una máxima de 19. Ya para el domingo aparece la nubosidad en el cielo penquista, 9 grados de mínima, 14 de máxima. Y ya para el lunes sube un grado la temperatura, 8 grados de mínima, 15 de máxima, también con presencia de nubosidad. Viajamos hasta Los Ángeles, donde el día sábado va a contar con temperaturas de 4 grados de mínima, 20 de máxima. Ya para el domingo sube la temperatura, pero también llegan las nubes, 5 grados de mínima, 22 de máxima. Y ya para el lunes se mantiene la nubosidad en el cielo de Los Ángeles, 7 grados de mínima, 16 de máxima. Y finalizamos con Lebu, donde mismo panorama, también el día sábado completamente soleado, 5 grados de mínima, 17 de máxima. Ya para el domingo nubosidad en el cielo de Lebu, 6 grados de mínima, 18 de máxima. Ya para el día lunes desciende la temperatura, pero también baja la nubosidad, 7 grados de mínima, 13 de máxima. Y estas han sido las informaciones de la jornada. Les recordamos, como siempre, revisar todo nuestro contenido en las multiplataformas de nuestro canal. No se va.